Es un tema de salud pública, como siempre decimos. No hay motivo para que los trailers de la municipalidad que brindan un servicio de salud a la población no estén funcionando. En nuestras ciudades de la provincia están funcionando. Eso sería muy importante de que se restituya. Le hemos pedido al doctor Catalá, también le pedimos a la gente de fiscalización y a la parte de la Secretaría de Gobierno que instituyan, cuanto antes restituyan, perdón, este servicio público, porque imagínense, nosotros no pudimos hacer campaña en el mes de marzo porque se cerraron las rutas, no se pudo con la cuarentena hacer la campaña de esterilización, perdimos 200 castraciones. Abril, otras 200 castraciones. Y entre los dos meses, aunque sea a poca cantidad que hace el municipio, son otras 200. Imagínense, 600 animales que no han sido esterilizados. Dentro de dos meses vamos a tener una cantidad enorme en las calles. Sobre todo que no estamos hablando de una cuestión de aglomeración de personas, sino además que los animales sabemos que ni transmiten el COVID-19, ni son portadores, ni son huéspedes, nada. O sea que tenemos que restituir este tema de salud pública porque es un problema que vamos a tener en una inmediatez la consecuencia de no haberlo hecho. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv. Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.